Capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan Vamos a leer tres versículos solamente, los primeros tres, ese capítulo 3, esa primera carta de Juan Así dice su palabra, mirar cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser Pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es Padre, gracias te damos Porque tu palabra nos enseña no solamente lo que hoy somos sino lo que seremos Te pedimos ahora que tú nos unja con tu gracia, con tu poder, con tu autoridad Dios Que tú nos guíes, que tú nos preserve al hablar en tu nombre Que nos preserve del error Que nos preserve de nuestra propia carne Dios, de nuestra condición caída Y que tú me permita honrar lo que tú has inspirado De una manera que exalte a tu hijo Y te dé a ti el honor y la gloria y solamente a ti Y todo su pueblo dice amén, amén Bueno, yo decía en la primera ocasión esta mañana Que después de once sermones en esta carta Ya usted conoce la rutina Hay una frase o palabra clave y hay una, dos o tres preguntas Que contestar a lo largo del texto Y la frase clave en esta mañana es el amor de Dios Y hay tres preguntas que yo quiero enumerar rápidamente Para pasar a contestarlas inmediatamente después Número uno, ¿qué somos hoy? Y cómo llegamos a ser lo que somos Número dos, ¿qué seremos mañana? Y cómo lo sabremos Y número tres, ¿cómo debiéramos vivir hoy en el interín? Dado lo que somos y lo que llegaremos a ser Comencemos con la primera ¿Qué somos hoy? Juan lo dice claramente Somos hijos de Dios Y Juan lo dice tres veces En tres versículos De cierto modo, Juan quiere que nosotros Entendamos bien la importancia Que tiene el ser hijo Del Dios creador Y yo creo que si nosotros Comprendiéramos eso En su cabalidad Viviríamos con mucho mayor sensibilidad Hacia lo que son nuestras formas Y hacia lo que es la santidad De Dios Muchos de nosotros Nos comportamos como dominicanos Y los americanos como americanos Y así sucesivamente Tendemos a comportarnos frecuentemente Conforme a la cultura Donde nosotros hemos crecido Y dependiendo de la nación A la cual nosotros Pertenecemos Y en ese sentido entonces Nosotros debiéramos comportarnos Como ciudadanos del cielo Y debiéramos comportarnos Como hijos de Dios Y sin embargo No ocurre así muchas veces Pero de eso hablaremos Más adelante La pregunta es ¿Qué somos hoy hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Bueno, cuando usted piensa De qué manera Usted puede llegar a ser hijo De alguien hoy En nuestro país Y probablemente En la mayoría de los países Quizás en todos Hay tres maneras diferentes Como usted puede pasar A ser parte de esa familia En primer lugar Usted es nacido Biológicamente De esa familia En segundo lugar Usted puede llegarlo a ser legalmente Y en tercer lugar De cierta forma Vía matrimonio O casamiento Biológicamente Usted entiende El principio Cuando usted nace De una madre Que a su vez Había quedado embarazada De la persona Que es su padre Bueno Legalmente Yo creo que usted También lo entiende Usted pasa a ser parte De una familia O podría pasar a ser parte Vía adopción Cuando usted Toma A alguien Que no tenía padres O cuyos padres Le abandonaron Y usted Vía legal Vía un proceso legal Le hace parte De su familia Y le otorga Todos los requisitos Y privilegios Que la ley Le otorga A un hijo común Y corriente O un hijo biológico Y finalmente Por matrimonio En cierta forma Cuando usted se casa Pasa a ser parte De esa familia Tanto así Que en el inglés Existe la frase De que tú tienes Ahora un son In law O un daughter Una daughter In law Un hijo en ley O por ley O una hija Por ley Uno y otro Pasan a ser parte De esa otra familia A través del matrimonio J.B. Phillips En su comentario Acerca de esta primera Carta de Juan Hace alusión A estas tres maneras De nosotros Llegar a ser Hijos De alguien Y nos dice Entonces que Dios nos ha adoptado O nos ha hecho Nos ha pasado A ser sus hijos Vía los tres mecanismos En primer lugar Él fue Quien nos creó Y como tal Es nuestro progenitor Esa es la parte biológica Legalmente Nosotros hemos sido Adoptados Como parte De su familia Es un concepto Que Pablo Usa de manera Repetitiva Tenemos el espíritu De adopción Que ahora Da testimonio De que somos Sus hijos Y eso es parte De lo que Romanos 8 Nos dice Y en tercer lugar Nosotros sabemos Que somos parte De su iglesia Pero resulta Que Cristo Se ha casado Con su iglesia Él le llama Mi novia Mi esposa Y de esa forma También vía Matrimonio Ahora Nosotros hemos pasado A ser parte De la familia De Dios Eso es algo Increíble Que Dios De todas las maneras Nos ha hecho Ser parte De su familia Habíamos hablado Hace un par De sermones Atrás Como en el capítulo 1 Juan nos hablaba De que aquellos Que habíamos recibido A Cristo Aquellos que habíamos Recibido su nombre Aquellos que habíamos Decidido vivir Bajo su autoridad Como ya no habíamos Nacido Ni de sangre Ni de voluntad De varón Sino que habíamos Nacido de la voluntad De Dios Y como eso Nos hacía Entonces espiritualmente Hijos de nuestro Dios Que somos Somos sus hijos Y Juan dice Y eso Somos Ahora yo creo Que si nosotros Nos quedáramos ahí Eso nos ayuda A entender Que ha pasado Pero yo creo Que nos quedamos Cortos De describir algo Que es vital En el entendimiento De como llegamos A esa posición Porque no podemos Olvidar Que éramos rebeldes No podemos olvidar Que éramos Hijos de la ira Hijos del mundo De hecho En otro momento La palabra nos llama Hijos de Satanás Y como Y en otra ocasión Nos dice Que estábamos Muertos Y como es Que pasamos De esa condición A ser hijos De Dios Y yo creo Que eso necesita Ser explorado Que es lo que Mueve a Dios A resucitarnos De esa mortandad En la que estábamos Que es lo que Mueve a Dios A tratar De no tratar De convertirnos Eventualmente De rebeldes En adoradores Su amor No hay otra Motivación No había Ninguna otra Razón Que no fuera El amor de Dios Que movió a Dios A hacer todo eso Y a darme vida Y a pasarme De ilegal A legítimo De bastardo A su hijo A eso es que Juan se está refiriendo En el versículo 1 Cuando dice Mirar cuán gran amor Nos ha otorgado El Padre Para que seamos Llamados hijos De Dios Y eso somos La frase Traducida como Cuán gran amor No tiene traducción A ningún idioma Moderno La palabra Es una Es potapos Y significa De qué país Es como que Juan estaba tratando De decirnos De qué país Es este amor Que Dios Que Dios Nos ha otorgado De qué procedencia De qué planeta De qué lugar A dónde tú Puedes encontrar Un amor Como el que Nosotros Hemos recibido De Dios Y ciertamente A dónde tú Vas a encontrar Que rebeldes Sean amados Y sean convertidos En hijos En hijos Y eso es lo que Hace el amor De Dios Fuera De serie Sería nuestra Expresión En nuestro idioma Hoy ¿Y qué es lo que Coloca el amor De Dios En una categoría Por sí solo Por sí mismo No lo puedes Catalogar Bajo ningún Otro Con ningún Otro amor Porque no Tiene Comparación Es incomparable Cantábamos Bueno es que En primer lugar El amor De Dios Es eterno Se originó En el pasado Pero no solamente En el pasado No es que el amor De Dios Se originó Cuando yo nací El amor De Dios Por mí El amor De Dios Por mí Se originó En la eternidad Pasada Y el futuro No verá Su fin Jeremías 31 3 Hablando de la relación De Dios Con Israel Pero lo mismo Podemos decir De la relación De Dios Con su iglesia Hoy El texto dice Con amor Eterno Te he Amado Y como nos Amó Con amor Eterno En la En el pasado Nos eligió En la eternidad Pasada También Y desde entonces Desde que Dios Me amó Y me eligió Él concibió Un plan Un plan Que él Puso en marcha Y ese plan Que él Inició Está supuesto A continuar Hasta que Finalmente Yo llegue A su presencia Y nada De alterarlo Ciertamente Este es un amor Especial De hecho La vida eterna Que aquellos Que conocemos A Dios Hoy Tenemos Ya Pablo Por el mismo Pablo Cuando le Escribe a Timoteo En su segunda Carta En 1 9 Les dice Que Dios Nos dio Su gracia En Cristo Jesús Desde la Eternidad La gracia La gracia La gracia De Dios No es algo Que yo Recibí Bueno La recibí Desde mi Angulo Desde mi Posición A partir De cuando Yo nací Si tú Quieres Pero en la Mente De Dios Es una Gracia Que me Fue Dada En Cristo Desde la Eternidad Y todo Eso Forma Parte De lo Que es Su Amor Eterno Y ya Es Incomparable Porque no Hay Nadie Que me Pueda Amar Eternamente Porque Tendría Que ser Un ser Igualmente Eterno En segundo Lugar El amor De Dios No es Solamente Eterno Pero es Un amor Inmutable Y esta es La característica Del amor De Dios Que más Debiera Llamarnos La atención Y más Debiera Dejarnos Como Porque no Ha habido Un momento Desde la Eternidad Y hasta La eternidad Donde el amor De Dios Por mí Y por aquellos Que somos Suyos Haya Variado En lo más Mínimo Dios Me amó En la eternidad Pasada De una manera Agape O agape De una manera Incondicional Y de esa misma Manera Me ama Hoy Dios Me amó Así Antes de yo Nacer Dios Me amó Igualmente Después de yo Nacer Dios Me amó Incondicionalmente E inmutablemente Antes de mi Conversión Y me ha amado Igualmente Después de mi Conversión Dios Me amó Me ha amado Cuando he sido Desobediente Y me ha amado De la misma Forma Cuando le he sido Obediente Cuando le he Obedecido Él me ha Bendecido Cuando le he Desobedecido Él me ha Disciplinado Lo cual es Otra de sus Bendiciones El autor De hebreos En el capítulo 12 Nos dice Claramente Que a quien Dios ama Dios Disciplina Y que los Únicos Que están Sin disciplina Dice el autor De hebreos 12 8 Los únicos Que están Sin disciplina Son aquellos Que no son Hijos de Dios Son aquellos Que son Ilegítimos Aquellos que Otra traducción Califica de Bastardos Hebreos 12 8 Pero si Estáis Sin disciplina Coma De la cual Todos han sido Hechos Participantes Coma Entonces Sois hijos Ilegítimos Y no hijos Verdaderos Son los hijos Ilegítimos Los bastardos Que no son Disciplinados Por Dios Dice Dios Bueno y entonces Quien disciplina A los ilegítimos Nadie Como que nadie Si ellos son Los más Rebeldes En muchas ocasiones No ellos No son disciplinados Son castigados Bueno y quien Castiga a los hijos De Dios Ya lo castigaron Cuando En la espalda De Cristo Fuimos Castigados Brutalmente Como si Él hubiese sido Quien vivió Mi vida Y ahora Yo puedo ser Disciplinado Porque cada una De las disciplinas De Dios Tiene el propósito Bendito De conformarme A su imagen Y es por eso Que Aún la disciplina De Dios Es una de sus Bendiciones De nuevo Déjame repetir Esto Dios me ha amado Igual Antes y después De nacer Antes y después De mi conversión Antes y después De mi desobediencia Pastor Pastor Pero usted Está hablando Como de una forma Libertina No Yo estoy hablando Del amor de Dios Cuando me toque Hablar de la justicia De Dios Hablamos De otra cosa Entonces Pero no vamos A empañar El amor de Dios Como es Como verdaderamente Es No lo vamos A debilitar No lo vamos A minimizar No lo vamos A sacar Del contexto Que la Biblia Lo describe Pero esa es La realidad Dios es eterno E inmutable En todos sus atributos El amor Es uno de sus atributos Uno de los atributos Más conocidos Uno de los atributos Menos entendidos Y ese atributo Es inmutable Nunca ha cambiado Con amor eterno Te he amado De principio A fin El amor de Dios No solamente es eterno En tercer lugar Y no solamente es inmutable Sino que es un amor Sacrificial Romanos 5.10 Describe Me describe a mí Como un enemigo de Dios Antes de ser su hijo Número uno Número dos Romanos 5.10 Me dice Que habiendo sido su enemigo Dios me ha reconciliado Con él Ahora Ese texto No solamente me dice Que yo era un enemigo de Dios Y que yo estaba Irreconciliado con Dios Y que ahora estoy reconciliado Pero me dice A qué precio Eso ha pasado Y es que Ha ocurrido Por medio de la muerte De su hijo Deja ver si tú Has entendido esto bien Porque esto es lo que Este entendimiento Debe motivarte A ti y a mí A vivir de otra manera Yo era su enemigo No quería Nada que ver con Dios No me interesaban Sus planes Sus caminos Sus propósitos Y yo estaba Irreconciliado con Dios Yo estaba De espalda a Dios Y dio de espalda a mí Y Dios En su amor eterno Inmutable Decidió Expresar Otro aspecto De su amor eterno Inmutable Y entregó a su hijo Pregunta En una energía Él habla Él habla del momento Más grandioso De Dios En todas las historias Cuando él entrega A su hijo En la cruz Por pecadores Rebeldes Y entonces Él decía En esa ocasión En su forma Es un predicador De color Que habla De una forma Muy colorida Me encanta Como Su predicación Dice Yo tengo Un nietecito De tres años Y si tú Me dices a mí Que entregue A mi nieto Por ti Tú te vas A ir para el infierno Porque no es verdad Que yo voy a entregar A mi nieto Por ti Si es verdad Que somos así Hubiésemos Hubiésemos Hecho exactamente eso Pero Dios Entregó A su hijo Cuando yo era Su enemigo Pero Es que Es que tú no entiendes Es que Su hijo No era Un hijo cualquiera Era Su unigénito Era Su hijo Amado Dice la palabra De Dios Era no solamente Su hijo Unigénito Y amado El hijo Inocente El hijo Santo El hijo Que nunca Le ha desobedecido Que nunca Le ha ofendido Que nunca Le ha dejado De amar Que nunca Le ha hablado Mal El hijo Que siempre Que siempre Le ha amado Y Dios Amado A él Ese es El hijo Que él Entrega Por rebeldes Pecadores Irracionales Enemigos Que vivían De espalda Dios Que no querían Nada Que querían Que querían Saber Nada De su plan De su propósito Y Dios Dice Ahí está Mi hijo A cambio De tu vida ¿Tú entiendes? ¡Wow! El inocente El hijo El santo Por el enemigo El rebelde El culpable Es un amor Sacrificial Es eterno Es inmutable Dios sacrificó El suyo De esa manera Cuando Dios Me amó De esa manera Yo pasé A ser Su siervo Y el entender Eso Esa calidad De ese amor Esa forma De ser amado Debiera ser suficiente Para yo vivir De otra manera Escúchame Si Dios Te vio Condenado Y de alguna manera Te perdonó Y te hizo ser parte De su familia Eso hubiese sido Extraordinario Si Dios Aparte de eso Hubiese Dicho Bueno no solamente Quiero que sea Parte de mi familia Pero te voy a permitir Hacer algunas cosas Dentro de la familia Eso hubiese sido Aún más Extraordinario Porque yo Porque yo lo que mereciera Era el ajusticiamiento El castigo La condenación Y que Dios Me diera el perdón Y eso fuera suficiente Pero es que no es eso Es que Dios Me ha perdonado Ha pagado Ha pagado mi penalidad Con la muerte De su hijo Y no me ha hecho Simplemente Parte de su familia No me ha hecho Simplemente Uno de los siervos En su familia Sino que me ha hecho Uno de sus hijos Y me ha hecho Coheredero Con el único Hijo legal Su unigénito De tal manera Que lo que Cristo Herede Yo heredo ¿Tú estás entendiendo esto? Lo que Dios Le dé al hijo Me da a mí Romanos 8 17 Habla de que soy Coheredero No una porción Una porción igual Wow Ese es el amor de Dios Y ese amor No solamente es eterno No solamente es inmutable No solamente es sacrificial En cuarto lugar En cuarto lugar Es un amor fiel Segunda de Timoteo 2 13 Dice Que cuando nosotros Somos infieles Él permanece Fiel Es el versículo Que más nos gusta ¿Verdad? Es un versículo Extraordinario Porque Ciertamente Infieles Hemos sido Pero él permanece Fiel Escúchame Coma Porque él no se puede Negar a sí mismo En otras palabras Dios me ama No por lo que soy Ni siquiera por lo que puedo Llegar a ser Dios me ama Porque él es Amor Dios promete Y me entrega Sus promesas No por todo lo fiel Y obediente Que he sido Sino porque una vez Hecha la promesa No entregármela Sería Negarse a sí mismo Negar su palabra Y esa es la razón Como no entiendo Como algunas Teologías Postulan Que Israel Perdió Sus promesas Hechas por Dios Por su desobediencia Porque entonces Implicaría que Dios Se negó a sí mismo Y que la iglesia Perderá las suyas También Pero no Dios dice Yo no me puedo Negar a mí Mismo Ahora Cuando nosotros Llegamos a ser Hijos de Dios Y comenzamos a entender Algunas de esas cosas Sumeramente Superficialmente Dijimos Sabes que Claro Esto es extraordinario Dios Yo te voy a ofrecer Todo mi trabajo Todas mis obras Voy a salir a evangelizar O voy a salir A plantar iglesias O voy a ser un misionero Hasta que descubrimos Que Mis mejores obras Incluyendo la De ser misionero Son como trapos De inmundicia Entonces decimos Oh Ah ok Y ahora Bueno señores Mis finanzas Mis finanzas Somos agarrados Pero te voy a mostrar Mi amor Desagarrándolas Te las voy a entregar Eso es algo grande Señor Hasta que me doy cuenta Lo mal que la hemos Manejado Y lo ilegal Que muchas veces Ellas han sido Entonces Tampoco te la puedo ofrecer Si, si No A ti no te gusta el dinero Pero dones Talento Estas son mis coronas Y pensamos en apocalipsis Como estos ángeles Tiran sus coronas Estas son mis coronas Yo mis dones Mis talentos Te las tiraré a tus pies Y de repente descubro Es que mis dones Y mis talentos Son insuficientes Para complacerlo Y llenar su estándar Bueno, pero ahora No puedo ofrecer Ni eso tampoco Bueno, señor Te voy a ofrecer Lo mejor De mi vida La niña de mis ojos Que son Mis hijos Y luego veo Sus vidas Y la veo tan Pecaminosa Digo, pero es que Esto es un sacrificio Manchado También ¿Cómo te voy a Ofrecer Eso? Bueno, señor Pues Ahora sí Te voy a Te voy a ofrecer Mi mejor Adoración Y es más Como dice la canción Mi mejor adoración Será Mi obediencia Eso es lo que te voy a ofrecer Hasta que descubro Que sigo siendo Desobediente Bueno, pues Te voy a entregar Mi humildad Hasta que descubres Que sigues siendo Orgulloso Y ahora Dios ¿Qué es lo que te voy a Entregar A cambio? A cambio De esta De esta paternidad Que tú me has dado Hijo ¿Sabes qué? Si vienes Simplemente Con corazón Contrito Y humillado Y arrepentido Eso es lo único Que necesitas Y como el padre Del hijo pródigo Yo estaré Con brazos abiertos Para recibirte Para perdonarte Para ponerte Un turbante nuevo Para ponerte ropa nueva Sandalias nuevas Y para celebrar Con mis ángeles Que tú has venido Y has regresado Y quieres estar En mi casa En mi familia Por toda la eternidad Eso es lo único Que tienes que hacer Hijo Ven Como eres Arrepentido Eso sí De qué país Es este amor De qué planeta De qué galaxia Es este amor De qué universo Es este amor No, no Hay manera De encontrarlo Es incomparable Es inencontrable La fidelidad De Dios Para con nosotros No ha cambiado Absolutamente En nada Desde el principio Y es por eso Que su amor Es fiel Frederick Lehman Escribió Un himno famoso Creo que el año Fue en 1948 Y se llama En inglés The love of God El amor de Dios Está traducido Al español Pero cuando usted Lo lee En primer lugar No todas las palabras Están traducidas De la misma manera Al español Y en segundo lugar Si lo traduzco Literalmente Desde el inglés Como es un inglés Antiguo Va a perder Algunas cosas Pero yo voy a tratar De traducirlo E interpretar Algunas cosas Que le está tratando De decir Y tratar de hacerlo Lo más cerca posible A lo que le escribió En la tercera estanza Dice algo como esto Si el cielo O el firmamento Fuera un pergamino Y el mar En vez de agua Tuviera tinta Si cada palito De la tierra Cada tronquito Cada ramita Cada cosita Cada palito Que usted encuentra Hasta el palito De la pata De una silla Cada palito Fuera un lapicero Y cada ser humano Un escriba Y ahora nosotros Oh the love of God So rich and pure El amor de Dios El amor de Dios Tan rico Y tan puro Dice el autor De esta canción Y nosotros somos Los beneficiarios De ese amor Llegamos a ser Sus hijos Y Juan dice Entonces Que ahora que Llegamos a ser Sus hijos Nos dice Por esto Por esta razón Ahora que ya somos Sus hijos El mundo No nos conoce Porque no le conoció A él Cuando el mundo Nos mira Y nos mira Transformados Comienza a ver En nosotros Algo de Dios Y el mismo rechazo Que el mundo Siente hacia Dios Es el rechazo En cierta manera Que comienza A sentir Hacia nosotros Porque nuestra Conducta Nuestra forma De hablar Nuestra forma De vivir Nuestra forma De hacer las cosas Le trae convicción De pecado Ellos odian Sentirse De esa manera Y en vez De pensar Es que Es como yo soy Que me hace sentir así No Es como tú piensas Que eres más santurrón Que yo Es la razón Por la que yo Me siento Que quiero Rechazarte Y tan pronto Tú comienzas A parecerte A Dios Del mundo Que no se parece A él Comienza a rechazarte Cuando tú estabas Simplemente En el mundo Viviendo por el mundo Para el mundo No estabas en Cristo Cuando pasaste A estar en Cristo Seguías físicamente En el mundo Pero ya No eras Del mundo Vosotros No soy del mundo Pero estáis En el mundo Y Cristo Le habló En el aposento alto En las últimas horas Antes de morir A sus discípulos Y le hablaba De cómo entonces Ellos que ya eran Hijos de Dios Como ellos Serían entonces Odiados Perseguidos Y hasta expulsados De las sinagogas Él no le pintó Un panorama Color rosado Y pajaritos en el aire Él fue realista Y le dijo Esto es Lo que el mundo Hará con ustedes Pero por qué Porque son Mis hijos Pero cuán gran Privilegiados Somos Al ser Sus hijos Sobre todo De donde veníamos Segunda pregunta ¿Qué seremos mañana? ¿Y cómo lo sabremos? Amados Ahora somos Hijos de Dios Ahora el mañana Y aún no se ha manifestado Lo que habremos de ser Pero sabemos Que cuando Él Se manifieste Seremos semejantes A Él Porque le veremos Como Él Es Esto es Extraordinariamente Increíble Que yo era rebelde Ahora soy Medio rebelde Porque ya soy Hijo de Dios Pero todavía No he podido Llegarme a conformar Completamente A su imagen Y Dios está Esperando Pacientemente Amándome Disciplinándome Corrigiéndome Preservándome Hasta que llega El momento En que Dios Pueda tener El gozo De verme Como su Unigénito Es Y cuando yo sea Como Él Le veré a Él Como Él Es Y en el interín Segunda de Corintios 3.18 Yo simplemente Estoy siendo cambiado De gloria En gloria En otras palabras Ya hay algo glorioso Que ha ocurrido En mí Dios me ha regenerado Me ha dado Su Espíritu Su Espíritu Mora dentro de mí Ya esa gloria Ha ocurrido Pero yo sigo Siendo transformado De gloria En gloria Hasta que llega El momento Que entre en gloria Y entonces Le veré Como Él es Y seré Como Él Eso es Eso es Eso es Increíble Hermanos Ahora déjame Decirte algo La única Razón O bien La reduje a una La única Razón Por la que Dios Te creó Fue para Hacerte Conforme A la imagen De su Hijo Eso está en la palabra Romanos 8 29 Porque a los que De antemano Conoció También los Predestinó A ser hechos Conforme A la imagen De su Hijo Cuando Dios Me amó Decidió amarme En la eternidad Pasada Me eligió Cuando me eligió Me predestinó Pero su Predestinación Tenía un fin Y una meta Y el fin Y la meta De su predestinación Fue hacerme Hecho Conforme A la imagen De su Hijo Usted conoce Hermanos 8 28 Donde dice Que todas las cosas Cooperarán Para bien Ese es el versículo Inmediatamente Antes del 29 Que hace que Se lo hubiese olvidado 28 29 Pero Creemos Que cuando decimos Todas las cosas Cooperarán Para bien Eso implica Que todas las cosas Tendrán un fin Feliz Aquí en la tierra No Todas las cosas Cooperarán Para bien Para llevar A cabo El propósito De Dios Definido En el próximo Verso Todas las cosas Cooperarán Para bien Hasta Que tú seas Hecho Conforme A la imagen De mi Hijo Cuando Dios Te predestinó Te amó Te eligió Inició Un plan Y todo Ese plan Estaba destinado A hacerte Conforme A la imagen De su Hijo Porque Eso es lo que Mejor glorifica A Dios Y Dios Tiene el propósito De glorificarse A sí Mismo Bueno Y que garantía Yo tengo De que eso Va a ser así La garantía Es Dios mismo El que Dios Lo haya dicho El propósito De Dios Dios dice Número 23 19 Y lo dice En otra ocasión En el segundo libro De Samuel También Que él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta De tal forma Que la única manera Que yo no llegue A ser hecho Conforme a la imagen De su Hijo Es que Dios Se arrepienta Para él no se arrepiente Que Dios Cambie de mente Pero Dios Nunca ha cambiado de mente O que alguien Puede alterar Los planes de Dios Pero Dios dice Que nadie puede alterar Sus planes De manera que Está garantizado Lo que Juan Me dice En este texto Que yo seré Como él Es Ahora mismo Yo soy su hijo Pero sabes que Siento en ocasiones Lo que Pablo sintió Y escribió En Romano 7 Que quiero hacer algo Y eso no hago No quiero hacer algo Y eso termino haciendo Y Pablo dice ¿Quién me librará De este cuerpo de muerte? Cuando yo sea Como él es Habré sido librado De este cuerpo de muerte Y ya no tendré que Pecar Ya no querré Pecar Jamás ofenderé A mi padre Jamás tendré que decir Lo que quiero hacer No hago Lo que no quiero hacer Eso hago Ya habré sido librado De la presencia De pecado En mí Porque soy Como él Es Y es por eso Que Pablo quería Que recordáramos Que este cuerpo De muerte Se va a sembrar Un día Gracias a Dios Lo van a sepultar Lo van a sepultar Como corruptible Pero ha de resucitar Como incorruptible Que este cuerpo De muerte Se ha de depositar En deshonra Pero resucitará En gloria Que se ha de sembrar En debilidad Pero resucitará En poder Que se ha de sembrar Como un cuerpo mortal Pero resucitará Como un cuerpo Espiritual Y ese momento Entonces Cuando yo seré Como él Es Y podré Verle Como él Es Y todo Por el amor De Dios Que es incomparable De qué país De qué procedencia De qué galaxia De qué universo De qué mundo Es este amor De ningún mundo De ningún De ningún planeta De ningún país Porque no es de un lugar Es de un ser Y su nombre es Dios Tercera pregunta Dado lo que soy Hijo de Dios Dado lo que llegaré a ser Como él Y el amor Entonces que ha permitido eso ¿Cómo yo debo vivir? ¿Cómo debiéramos vivir? Versículo 3 Y todo el que tiene esta esperanza Puesta en él Como aquí viene Se purifica Así como él es Puro Entiende bien lo que Juan Está diciendo aquí La clave parece ser Tener la esperanza Puesta en él Si yo tengo la esperanza Puesta en él Eso Juan entiende Debe ser suficiente Para yo santificarme Porque eso es lo que La palabra purificar Implica La palabra purificar Tiene dos significados En el Nuevo Testamento O te purificas Físicamente Ceremonialmente Cuando te lavas la mano Como ellos hacían Antes de comer Y demás O te purificas Moralmente Te santificas En este caso El contexto Nos dice En qué Forma Está siendo usada Entonces Todo el que tiene La esperanza Puesta en él Se santifica La palabra clave Ahí es Esperanza Pero yo creo que Tenemos que entender Un poco de Acerca de esa palabra Porque cuando tú y yo Usamos la palabra Esperanza Frecuentemente No es en el mismo sentido Que el Nuevo Testamento La usa Cuando tú y yo Decimos Tenemos la esperanza De que el próximo año Yo pueda viajar A donde sea Usualmente Lo decimos Con un cierto sentido De incertidumbre Ese es mi deseo Pero yo no sé Nunca Dios usa La palabra esperanza En ese sentido En su palabra Cuando Dios Habla de esperanza Habla de certidumbre De manera que Juan está diciendo Todo el que tiene Su certidumbre Puesta en Cristo Se santifica Se purifica Si la certidumbre Si tenemos la certidumbre De que nuestra Mejor vida No es ahora Como dice Joel Austin Sino en el siglo Venidero Entonces Si tenemos Esa certidumbre Nos vamos A santificar Si tenemos La certidumbre De que Dios Tiene Mis promesas Garantizadas Yo no necesito Gratificación Inmediata Yo puedo esperar Por mi gratificación Gratificación Como aquellos Que sin recibir La promesa Murieron En fe Sabiendo Conociendo Con la certidumbre De que recibirían Las promesas Que le fueron Prometidas Y si tengo La certidumbre De que pasaré La vida eterna Con el Señor Entonces esta vida Temporal No me resulta Tan atractiva De tanta De tanto Tan llamativa Y por tanto No tengo que darle Rienda suelta A mis placeres De este lado De la gloria Y sin embargo A pesar de que Juan dice Que todo el mundo Que tiene Puesta su esperanza En él Se santifica Nota que dice Se santifica No lo santifican Aunque Dios es Eventualmente Quien lo santifica Pero lo que Juan está tratando De decirme No, no Aquí hay un rol Activo Que a ti te toca Se santifica Él, ella Hace el esfuerzo Pero a pesar De que Juan Dice eso No lo vemos Así necesariamente La pregunta es ¿Por qué? ¿Se equivocó Juan? Yo no creo No, yo sé Que Juan No se equivocó Porque Dios No se equivocó Y Juan fue Simplemente Un lapicero El autor Fue Dios Que escribió Estas palabras El problema Es que La clave Está Todo el que Tiene su Certidumbre Puesta En él Y muchos De sus hijos A pesar de ser Sus hijos Tienen su Certidumbre Puesta En su desarrollo Personal Que yo No lo voy A coartar Por los propósitos De Dios Madres Hoy en día No están Dispuestas A coartar El desarrollo De su profesión Para Criar Sus hijos Que es El propósito De Dios Número uno Si tú tienes hijos El problema Entonces Como tengo Mi esperanza Puesta No en él Sino en mi profesión En mi desarrollo Personal En mis finanzas En el patrimonio Que he acumulado Y si no es en el patrimonio Es en el matrimonio En el matrimonio Que me puede Dar cierta seguridad Y gente Se casa Por seguridad Económica Lo hemos visto Y si no es en el matrimonio Ni en el patrimonio Es en títulos Y logros Y relaciones Que tengo Porque tú nunca sabes A quién uno puede necesitar Hay que tener sus relaciones Entonces Todas esas cosas Son de este mundo Pasajero Actual Presente Y la carne Que no tiene Nunca deseos Por las cosas Del mundo venidero La carne Ni la suya Ni la mía Jamás Ha deseado Nada De aquel lado De la gloria Siempre es de este lado Entonces La carne Que tiene los deseos Por esas cosas Que yo he estado mencionando Termina arrastrándonos Pero es porque Yo tenía mi certidumbre Puesta De este lado Y no en aquel En aquel mundo Y siglo Venidero Eso es como ha ocurrido Lo que tienen Su esperanza Verdaderamente puesta En Cristo Terminan purificándose Y sin embargo Yo hablaba con Dios Ayer Pasé Literalmente Todo el día Hasta la madrugada Hablando con Dios Sobre este texto Y tratando de entenderlo Y de meditarlo Y de rumiarlo Y cuando llegué aquí Y decía Dios Hay algo Que yo quiero entender Y es que Todo el que tiene La certidumbre Puesta en él Se purifica Pero de tus hijos Muchos Han naufragados Yo Ayúdame a entender Yo quiero pensar Esto contigo A mí me gusta pensar Con Dios Yo quiero pensar Contigo Y yo quiero que tú Me ilumines Me enseñes Me muestras ¿Cómo es que eso es? Y Dios comenzaba A iluminar Algunas cosas Y a traerme Varias comparaciones De mi mente Que quedaron Literalmente Como iluminadas Con un farol Bien claras Y él me traía La primera relación Que él me traía A la mente Me decía Te has fijado Como Raramente Ocurre Pero raramente Un amigo Traiciona A un buen amigo Puede ocurrir Pero eso no es común En cuyo caso Usualmente No era Tan buen amigo Pero Tan buen amigo Un mejor amigo Raramente Es traicionado ¿Por qué tú Piensas eso? Obviamente No es que yo estoy Oyendo a Dios Audiblemente Pero Yo tengo esta conversación Reflexionando con él Bueno es que Ese amigo Que tiene Ese mejor amigo Ellos han cultivado Una relación Y una relación Cultivada No es fácil De violentar ¿Ok? Entonces Esa es la razón Por la que Aquellos que no tienen Una relación cultivada Conmigo Violentan Tan fácilmente Y me traicionan Tan fácilmente Más rápidamente Que a un mejor amigo Esa es la razón Por la que Algunos No solamente Me han traicionado A mí No solamente Han traicionado Mi palabra Han traicionado Han traicionado Sus cónyuges Y sus hijos ¿Cómo así Dios? Porque si no cultivas Una relación Con tu cónyuge O con tus hijos Es mucho más fácil Darle la espalda A ellos Que a un amigo Con quien tú has estado Cultivando Una relación ¿Ok? Entonces Todo eso ¿Cómo se relaciona Con esto De que Todo el que Tiene su esperanza Puesta en él Se purifica? Que la victoria Contra el pecado No se gana Luchando En mi propia Carne En mi propio esfuerzo Tratando de vencer Al pecado Que parece Inconquistable Porque es parte De mi carne Y mi carne No se cansa De pedir Sino que Se vence En una Relación Las últimas Palabras de Cristo Toda una noche Hablando con sus discípulos Ya antes Horas antes De morir No hay un plan De cómo ganar La batalla Contra el pecado No hay un plan De cómo ganar La guerra espiritual Lo que hay es Una instrucción A una cosa Repetitivamente Permanecer en mí Y yo en ti Es una relación Cuando permaneces en mí Comienzas a deleitarte En mí Y descubres deleites Tan extraordinariamente Grandes y maravillosos Que los deleites del mundo Los deleites de la carne Comienzan a perder Su Atracción Comienzan a perder Su poder Comienzan a perder Su fuerza Y cuando tú lo tengas Habilitado Es fácil Conquistarlos Ahora Pero en una relación Conmigo Yo soy la vi Y vosotros los pámpanos La manera de purificarte Hijo Es en relación Conmigo Te relacionas Con mi palabra La llegas a amar Hasta el punto Como el salmista Dijo Oh cuánto amo Tu ley No te será tan fácil Violentarla Pero cuando no la conoces Y no la amas Puede pisarle Puede pisarla Una y otra vez Porque no la amas Le haces a mi palabra Y a mi nombre Lo que no te atreves A hacerle A tu mejor amigo Porque tienes Una relación con él Amarás al Señor Con todo tu corazón Con toda tu alma Y toda tu fuerza El más grande Los mandamientos Y el próximo Para vencer el pecado Y a tu prójimo Como a ti Mismo Amas a tu esposa De esa manera Jamás la traicionarás O a tu esposo Amas a tus hijos De esa manera Jamás lo traicionarás Ni a tu esposo Es en una relación Que conquistas el pecado Con tu padre Con tu prójimo Que lo llegues a amar Como a ti Mismo En una relación Con mi palabra Con tu iglesia Cuando no amas Tu iglesia Es fácil Darle la espalda A tu iglesia Es fácil No apoyar moralmente Las actividades De tu iglesia Es fácil Estar un día Y no estar otro día Es fácil Estar cuando la necesito Y no estar Cuando no la necesito Porque yo quiero Estar en otro lugar ¿Por qué? Porque si no cultivas Una relación Esa relación No cultivada Siempre es fácil De violentar Ahora yo entiendo Dios ¿Por qué dijiste A este hombre Que te preguntó ¿Cuál es el más grande De los mandamientos? Y lo definiste En términos de dos relaciones Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y toda tu fuerza Y a tu prójimo Como a ti mismo Y eso resume Dice Cristo Toda la ley Y todo lo que Los profetas dijeron No, no puede ser Oye, escúchame Todo el Antiguo Testamento Es resumido En esas palabras Tan cortas Ahora no entiendes Lo que necesito entonces Es Permanecer en Él Cultivar mi relación Con Él Deleitarme en Él Y cultivar Todas las relaciones Santamente Que la Biblia Describe Yo debo tener Con mi Dios Con su palabra Con mi esposa Con mis hijos Con mi hermano Aún con el que no es Mi hermano Con mi prójimo Con mi iglesia Con mis jefes Con el gobierno De la nación Cuando todas mis relaciones Son cultivadas Bíblicamente Santamente No es tan fácil Transgredir Esas relaciones Pero la primera Es tu relación Con Dios Que en ocasiones Va a ser tan fuerte Que aun cuando Algunas de las otras No estén tan bien Tu relación con Dios Impedirá Que violente Las demás Y todo el que tiene Su certidumbre Puesta en Él Se purifica Ahí está La manera de hacerlo Y la motivación Seremos como Él es Y la otra motivación Que Juan da ahí mismo Así como Él es Puro Yo necesito Estar en Él Integridad Sabiduría Es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En las que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos nuevamente A visitar nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos Con integridad Y sabiduría Fuimos llamados Para vivir En su verdad ¿Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no? ¡Por qué no? ¡Gracias!